¿Quién te obliga a quién a estar cuidándome? Olvídame y déjame ser libre de una vez ¿Quién te sientes? ¿Quién que no me dejas ser? ¿Quién viva sin tener que estar cuidándome? Si fuiste quien me dejó ser libre para el amor No entiendo qué buscas hoy Después de nuestro adiós Olvídame y déjame ser libre de una vez Olvídame y déjame no estés molestándome Ya tengo a quien querer Entérate de una vez Si fuiste quien me dejó ser libre para el amor No entiendo qué buscas hoy Después de nuestro adiós Olvídame y déjame ser libre de una vez Olvídame y déjame ser libre de una vez Olvídame y déjame ser libre de una vez